Hoy es un día clave en la historia del Parque Nacional Valle Nuevo con los agricultores que desde el año 2016 desocuparon estas áreas y que desde entonces, por más promesas que los gobiernos anteriores le habían hecho, no había sido posible llegar a una solución. Por instrucciones del presidente Mesa Binader, hemos llegado a un entendimiento con los agricultores, con más de 300 agricultores que desde hoy van a comenzar a recibir su indemnización. Estamos hoy aquí cumpliendo de forma escalonada con el pago, la retribución de los hombres y mujeres que han labrado la tierra en Valle Nuevo durante muchos años y que han cedido parte, si se quiere decir, para poder proteger y cuidar un parque nacional como este, que es la madre de todas las aguas. El presidente Luis Abinader pasa la historia de esta área protegida como el presidente que solucionó los problemas definitivos en Valle Nuevo. Me siento orgulloso de ser parte de la solución y del gobierno del cambio que preside Luis Abinader. Gracias. 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 Gracias.